Alison González llegó a 100 goles, se une a las jugadoras de Cire Monsiváis, a Katy Martínez, a Licha Cervantes, bueno, estas tres jugadoras ya van arriba de 100 tantos, ella llega a 100, histórico, porque además venía lesionada y se unió hasta la jornada 12, oigan. Y no cualquier lesión, ligamentos cruzados, y también a diferencia de las otras jugadoras que mencionas, la más joven en conseguirlo, 21 años, Alison González, para mí ya una de las mejores jugadoras en la historia de la Liga MX Femenil, yo creo que ya está en esa consideración, le juega a favor, que no tiene mucha historia todavía en la Liga MX Femenil, pero qué jugadora es, yo le llamo la Sanker Mexicana, hasta se parece. Aligol, te queremos mucho aquí, ya te nombraron Sanker Mexicana. Puedes ir al Chelsea, Alison González también. Le voy a escribir al rato, a ver qué dice. Puedes seguir esos pasos, me encantaría.